Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lío. ¿Cómo estás, Caro? Muy contenta de volver a ver tantos jóvenes reunidos en nombre de Cristo. Así es, porque hoy se celebra la Jornada Nacional de la Juventud y nosotros no podíamos faltar. De ninguna manera, Chapo, acá estamos haciendo mucho lío. Esta jornada consiste en un tiempo de peregrinación, otro de oración, otro de formación y culmina con la celebración de la Santa Misa. ¿Cómo estás, Marce? Espectacular. ¿Y cómo vamos a estar con este día con todos estos jóvenes? La verdad que una pegada, Caro. Estoy re feliz de reencontrarnos todos, Marce. Sí, sí. La verdad que hacía tiempo que necesitábamos algo así. Una actividad donde nuclea a todos estos jóvenes que yo creo que son los más desesperados, en el buen sentido de la palabra, por querer hacer algo. Entonces, se ve la respuesta y es algo espectacular. Vamos acá con Enrique Asqueta. ¿Cómo estás, Ricky? Muy bien. Muy contento de estar aquí en esta jornada, reunirnos todos, congregarnos como iglesia y todos juntos, caminando como jóvenes, compartiendo la alegría de la fe. ¿Qué traes bien en tu mochila? Poca cosa, poca cosa. Para la peregrinación, pero también en clave vocacional para seguir a Jesús, entrar en esa dinámica, porque esto es lindo de la peregrinación también, ¿no? Entrar en clave espiritual y poder hacer camino. Mirá, te muestro si querés. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Por acá tengo el rosario, que lo veníamos rezando. Ahí se abre. Después, la llave de casa, para no perderme. Y por acá tengo un busito. Bien, bien. Hace calor igual, pero... Y agua. En esta caminata peregrina, ¿trajiste mochila? Mirá, yo no traje mochila porque ya tengo muchas peregrinaciones encima y cada vez que voy a una peregrinación, cada vez voy más ligero de equipaje. Entonces, no traje nada. Me encanta esa respuesta de Marce, porque es verdad, camino al cielo, vamos a necesitar no tener mucha cosa, ¿no? Nada. Y cuando nos vamos a encontrar con Jesús, vamos a estar con Dios, ahí en el juicio vamos a estar tranquilos así, face to face. En esta JNJ vamos a poner a prueba a los jóvenes. Me encanta esta parte porque les vamos a hacer preguntas sobre el Padre Cacho, a ver cuántos saben de él que va camino a los altares. Y también le vamos a estar haciendo otras preguntas acerca de la jornada. Bueno, estamos acá con dos jóvenes de la Iglesia Católica, muy fieles, pero vamos a ponerlos a prueba a ver qué tanto saben del Padre Cacho. ¿Cuál es el nombre completo del Padre Cacho? Tenés tres opciones. Rubén Fabricio Alonso, Rubén Isidro Alonso o Rubén Vicente Alonso. Rubén Isidro. ¡Correcto! En febrero de 2017 el Padre Cacho fue declarado siervo de Dios por el Vaticano. ¿Qué significa este título? Que es, persona que murió con fama de santidad, que podemos rezarle a Dios por intercesión de él, o que obtiene el primer paso hacia una posible canonización como santo. No sé. O todas las anteriores son correctas. Ah, todas las anteriores son correctas. ¡Muy bien! La primera pregunta dice, ¿con qué título se recuerda popularmente al Padre Cacho? ¿El cura de los recolectores, el cura de los necesitados o el cura de los cantegriles? Recolectores. Los dos, le fallaron los dos. Era el cura de los cantegriles, así que punto menos. Pero pueden remontar con esta. La pregunta dice así, ¿a qué comunidad pertenecía originalmente el Padre Cacho antes de instalarse a vivir en el barrio? Opción A, a los alecianos de Don Bosco. Opción B, a la Compañía de Jesús. O opción C, a los benedictinos. Alecianos de Don Bosco. ¡Correcto! Se lleva, Juan Diego, el premio que es un abrazo mío. ¡Qué rica! Siempre le quiso un abrazo del Chapo. Muy bien, estamos con... Rogelio. Joaquín. Joaquín, que son seminaristas los dos. Seminaristas. Muy bien. Bueno, vamos a desafiarlos a ver cuántos saben del lema de la JNJ de este año. Atentos. Dice así, el lema de la JNJ de este año hace referencia a un episodio muy conocido del Nuevo Testamento. Se acercó y caminó con ellos. ¿Quiénes son ellos? Y acá van a aparecer las respuestas. Pedro, Juan y Santiago, ¿los discípulos de Maús o los 10 leprosos curados? Los discípulos de Maús. Ganador de esta respuesta. Joaquín. La respuesta correcta es los discípulos de Maús. La pregunta, chicas, es esta. El Santuario Nacional de la Gruta de Lourdes tiene sus humildes comienzos como una grutita construida gracias a la devoción de los niños de la Escuela Parroquia de El Salvador. ¿En qué año se construyó esa primera grutita? Tienen que tirar en el mocar. En el año previsto por Dios. Esa respuesta está mal. Pero no está tan mal. ¿1800? Fatih. ¿1900? No está difundado Uruguay. ¿1900? ¿39? ¿1900? ¿1? ¿1900? ¿1900? ¿1900? ¿1900? ¿1900? ¿1900? ¿1900? ¿1900? ¿1900? ¿1941? ¿1942? ¿1943? La Gruta de Lourdes es un lugar de peregrinación constante todo el año, pero suele llenarse, especialmente durante la fiesta de Nuestra Señora Lourdes. ¿En qué fecha? 15 de agosto, 11 de febrero, 8 de diciembre. ¡11 de febrero! ¿Ustedes huyen? Venga, venga, venga. ¿De qué comunidad vienen antes que nada? Venimos de conventuales, con toda la banda de confirmación y el grupo juvenil. ¿Qué tema no pudo faltar en la peregrinación? Bueno, la rompimos con... María está pasando por aquí. María está pasando por aquí, María está pasando por aquí, y cuando pasa todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y Cacho también, Cacho está pasando por aquí, y cuando pasa todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Bueno, aplauso para usted, muchas gracias. Bueno, Simón, contanos, ¿cuál es la canción que no pude faltar en esta peregrinación? Que se abra el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino, ven Señor. No podía faltar. Y así pasó otra Jornada Nacional de la Juventud que estuvo fenomenal. Cansados pero felices. ¿Qué te pareció, Oscar? Muy contenta de ver tantos jóvenes de la Iglesia Católica de Montevideo reunidos nuevamente. La verdad que sí. Recordá que si te gustó este video, dale like, compartile en tus redes sociales, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMT. Nosotros nos vemos en el próximo Haga Lío.